Te vi llegar Ayer por la mañana Cuánto tiempo esperé Cuánto tiempo esperé Ese día inolvidable Me dejaste al partir Aquel ramo de flores Me dijiste mi amor Me dijiste mi amor Tuyos son mis amores Qué sorpresa me dio Fue ella se había casado Se ha olvidado de mí Se ha olvidado de mí Y yo la sigo amando ¿Por qué me traicionaste Mujer ingrata Si cuando partiste Tu promesa de amor Fue el casarnos Pero qué sorpresa me diste Si a tu regreso Tú ya te habías casado Me dejaste al partir Aquel ramo de flores Me dijiste mi amor Me dijiste mi amor Tuyos son mis amores Tuyos son mis amores El amor Tuyos son mis amores Mujer ingrata Mujer ingrata